qué tal compas espero que se encuentren de maravilla super super heavy yo soy su compa merck el día de hoy compañeros andamos aquí haciendo un poco de mantenimiento bueno ya termine ya es este de madrugada sábado mañana bueno hoy me toca trabajar al ratito pero no quería irme sin actualizar este tema del fish room para mañana subir este vídeo vídeo bueno compas que ha pasado aquí pues como pueden ver ya está mi tanque de acrílico aquí al centro abajo y ya le metí algo de agua en ese tanque voy a pasar las melanotaenias para hacerles una una desparasitación y he visto que tienen como unas manchitas blancas voy a ver si se los podemos los podemos tratar con canaplex a ver con que lo podemos tratar o general cure y después ya así si jala pues ya y si no vamos a tener que darle otra otro otro tipo de tratamiento bueno compas aquí están los peces barbos verdes que también ya se van a ir a de este tanque se van a ir allá les había dicho que en ese tanque quería meterlos para las algas hacerlo tipo marino pero compas ya saben que uno así anda cambiando de planes a cada rato entonces para eso vamos a utilizar este tanque que mande a hacer apenas le llené a la mitad de agua más o menos aquí son 100 litros según esto aunque no me salen las cuentas compas yo creo que son más o menos unos 80 litros aquí serían unos 170 más o menos el litraje que maneja este tanque 70 por 70 por 40 o 37 algo así me habían comentado no recuerdo pero son como 160 170 litros compas va a ser para mis pastos para mis algas ahí ya puse las las rocas que tenía unas que compré allá por cabeza de juárez se acuerdan hace un montón de tiempo fuimos en la bicicleta por ellas y este arreglo que me vendió me vendieron es los chicos de son of nation en el acuario del buen iván y ahí quedó compas algo de aragüenita que también compré con el buen iván ya lo verán en el vídeo que grabé sólo que tengo un tema hasta este momento en la sal compas utilicé la sal está llamada mayans maya algo así se llama la sal por el bote quién sabe dónde quedó aquí está que me hice esta sal y pues hasta ahora no se ha disuelto ella va bueno hoy es hoy se cumplen más o menos 24 horas y no se ha disuelto la sal ahorita voy a hacer algo miren vamos a hacer esto porque puede ser que sean las micro burbujas ya no pero en la mañana que me desperté estaba lechosa a ver aguante me dos muy bien en este cosito vamos a poner agua vamos a ver si mañana se precipita a ver qué pasa el polvo este que tiene tiene como polvo blanco o si son micro burbujas no ven se ve como horchata lo vamos a dejar por acá a ver mañana como como le va y si se aclara esto pues ya se la dejamos se la metemos por así que se la metemos al tanque no compas y bueno son más o menos para 130 litros me va a hacer falta todavía sal igual el fin de semana vamos a comprar una bolsa a ver si encontramos la misma marca o a ver qué encontramos compas pero bueno entonces otra cosa compañeros ya va un compa que me dijo que quería hace y sólo voy a estar a ver si se los puede llevar este fin de semana sino en la semana que viene a ver si me puedo descolgar hasta hasta su casa y se los llevo tengo como 20 otro chico que me había dicho que quería igual los hace y pues ya no me ya no me comentó nada igual ya éste pues para ver qué hago con los peces no también estaría bueno pasarlos con los papás pero estoy seguro que todavía están chiquitos y los van a los van a estresar demasiado y ahí viven bien felices entonces me gustaría que se fueran a una casa tranquila compas bueno de ese lado las melontaneas ya les digo que los voy a pasar al tanque de allá abajo ya tengo el calentador por un calentador y los vamos a pasar ahí vamos a tratar de desparasitar y ya después los monos ahora sí ya los voy a pasar para acá ya ven que aquí estaba el tanque entonces ya voy a hacerlo en esta semana que viene pasar los monodáctilos para que ya quede esta onda no se quede aquí también de este tanque de acrílico ya arregle el tema de las burbujas ya no tiene burbujas pero tengo un montón de alga no a ver si se le va quitando a medida de que pase el ciclado a ver qué hacemos pero utilicé unas canaletas de esas del para el recubrimiento que se utiliza para los cables de pulgada y la puse ahí en el canto del donde hace el donde desborda no y ya nada más con eso les ubico un centímetro el nivel del del agua y ya no saca burbujas que es lo bueno y que más compas bueno kilos los aceites no tienen no tienen problema el marino igual ahí ahí sigue y se más o menos se mantiene de este lado no hay nada la pareja de discos ahí está un poco más tranquila los vadis scarlet me parece que perdí uno en la semana y ya lo vi un poco flaquito como que ya no quería comer y pues parece que perdimos uno no aquí está el betta los gobios los otros inclos y las galaxy y muchas corredoras de esas mini estos también los voy a sacar los arlequines porque a ver si alguien tiene un cardumen para que ellos estén más contentos no que más compras pues bueno los platis están bien bonitos estos peces ven me gustan también chulos ahí veo que tienen crías y todo estaba viendo que día que fui al morelos vendían la bolsa de unos cupis tiger algo así me gustaron un montón compas a ver si armamos algo de cupis también está vacío igual estaban los godeidos chavos mis godeidos bueno vean este potos ya como se llenó aquí de agua de agua de este este tanque como se llenó de potos ya está saliendo por acá está bien gruesa esta línea y ya va hacia allá hacia esa lámpara aquí los disquetes pues ahí van peleándose este voy a ver si me puedo comprar un par más y por ahí van estos canitos como los ven nada más se la pasan peleándose pero bueno están tan chidos vamos a pasarlos a este tanque a ver si la siguiente semana igual ya empiezo a vaciar agua de este tanque hacia acá pero antes quiero limpiar bien mi tanque y hacerle mantenimiento a los filtros ¿no? el de el acuario nano de las cabulerpas está bien lleno ya las pobres los pobres este parasoántidos que había ahí ya están tapados y las ya ven que tenía aquí unas oas y unas palitoas pues yo creo que ya murieron porque se tapó la luz ahora sí que ya que cuando pase todo esto hacia el tanque de allá pues a ver este pues que sobrevivió ¿no? y bueno aquí los monodáctilos que les digo que ya los voy a pasar el tanque de allá compas eso es lo que ha pasado en mi fish room ha estado interesante me ha gustado estar trabajando en el aquascaping de bueno en el en la estructura que vamos a hacer al centro porque ahorita no me da el presupuesto para más compas entonces vamos a hacer un atolón pues medianón ahí al centro ya después que tenga varo pues haré los otros dos que quiero pero con uno ahorita para para que ya pasar estos peces y para pasar los tetras del congo arriba para hacer ya los movimientos que tengo que hacer compas como ven miren este disco lo separé porque ya les había dicho que hicieron una puesta esta hembra con este macho y resultó que este después de que se comieron la puesta la hembra madrió el mocho ya se recuperó afortunadamente no fue una enfermedad solamente si tenía raspados los ojos y se le veían blanquecinos pero ya en una semana ya quedó ya quedó bien subí un poquito la temperatura para que comieran más porque hay uno que hay un par que los estoy viendo como que flaquitos cuando están como medio desnutridones los peces así cuando los ves de frente se ve como como chupado como este aunque es muy activo y es muy este muy malo con otro que está ahí como que se como que pierden ahí como que no pierden sino como que se la pasan tanto peleando que ni se ni se acuerdan de tragar así son los discos pero bueno entonces a ver si ya los vamos a cambiar para que tengan más espacio a este tanque y vamos a dejar la hembra chica aquí ya serían cinco discos aquí en el de 500 y los dos grandes se quedarían aquí en este de 80 a ver si en algún momento dado quieren hacer una puesta a esos discos más grandes que tengo y si no pues ya los regresamos acá aunque va a ser un tema también compas pues pásense la chido este el agua de aquí se está manteniendo bastante bien hace rato les di de comer les pongo pastillas de esas verdes de espirulina entonces se la pasan moviendo el fondo por eso se ve un poquito es un poquito turbia pero muy poco y el filtro ese si me está gustando me está convenciendo ese tipo de filtro también debemos de recordar que los peces no son muy grandes vamos a ver que pasa cuando estén aquí las melanotaenias igual va a tener más arena arena negra unas piedras al centro y yo creo que de estas balisnerias y lo malo es que ahorita se las están comiendo cada vez que los vengo a ver se están comiendo las plantas los aceites que son estos cíclidos africanos ya ven que les gusta merendarse las algas y las plantas y todo eso en fin compas este pues pásensela muy bien vamos a ver como como funciona esto oh parece que si vean ahorita lo que ya ya este ya dejé aquí esto ya veo que como aquí se hizo como que un como como decirlo no es que si es como polvo compas no son burbujas es polvo que se está precipitando si ok bueno mañana a ver que hacemos con esto pero si seguramente es un tipo polvo no lo que puedo hacer es que quitarle ya la circulación a esto y quitarle las burbujas porque yo pensé que entre más lo movía más se diluía pero creo que no entonces vamos a tratar de hacer que se siente toda esta cosa blanca que tiene pasarlo para acá igual y calentamos el agua después para que a ver si se diluye como ven yo creo que si vamos a apagar esto y a ver que pasa compas pues pásensela bien aquí tengo un desastre con las conexiones de luz pero bueno pues que les puedo decir así es esto vean como está toda blanca la la cabeza pues vamos a dejarla aquí ve compas pásensela bien que resulten su fin de semana ya nos andamos viendo yo soy su compa Merck y un saludo bye compas adiós chau bye chau chau me voy a hacer un pescadito para comprarle un cuello acá si se los enseñaron ahora si luego vamos a cuello acá en compas un saludo bye buenos días buenos días compas me han llenado todo me han llenado todo para chiqueta ahorita acabo de despertar ya es de día y vean si se aclaró entonces es eso lo que voy a hacer es que esta agua que ya más o menos se asentó voy a meter la cabeza de poder y pasar el agua para acá pero le voy a sacar un poquito de agua porque aquí me marcaba 1045 entonces más o menos es la misma cantidad de agua la que tiene aquí ya el tanque que la que está en este bote para que cuando según yo mis matemáticas macufas para que cuando ya pase toda el agua para acá sea una desalineidad de 1020 una cosa así vean como se están peleando esos chavos bueno así va a estar la cosa compas que estén bien ahora sí este sí es un es un un hasta luego nos vemos la siguiente semana para esta cosa del fish room a ver si ya ya he hecho andar el tanque este a ver si ya me llega el filtro me di un filtro igual a ese a ver si con ese hay una bomba de circulación como ven nos vemos compas que estén bien un abrazo un saludo que se la pasen de lo mejor en este fin de semana y la siguiente semana que tengan mucho éxito trabajo y salud chao bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.